Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, le doy la bienvenida a la doctora Anosuna Zavala, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, ¿me escucho bien? Fuerte y claro, ahorita estamos haciendo panelista también al doctor Jorge Montalvo, quien va a fungir como mentor en la noche de hoy. Doctor Jorge Montalvo, ¿puede prender su cámara? Un gusto, me va a saludarlo. No me permite prender la cámara, Tony. Perdón, ya, ya. Perfecto. Ok, buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. Le doy la bienvenida también a las personas que ya se están haciendo presentes. ¿De dónde? ¿De dónde es? Adelante, doctor. No, perdón, es que los nombres de de Ana Karen Osuna Zavala son muy muy sinaloenses esos nombres. Sí, de hecho, doctor, mi mi papá es de Mazatlán, Sinaloa. Ah. La doctora López Gavito es amiga de mi mamá, Maribel Zavala, y pues allá vivimos muchos años. ¿Tú conoces a la doctora López Gavito? Sí. ¿Sí? Pues no sé si sepas, la doctora López Gavito, la que la la cirujano. Sí, la cirujano. La cirujano, bueno, ella es mi esposa. Sí. ¿Cómo somos parientes, doctora? Casi. ¿Cómo crees? ¿La doctora López Gavito es su esposa? La doctora López Gavito es mi esposa. Yo, pues yo la es mentora aquí también, con nosotros en cirugía general los viernes. Porque le va a dar mucho gusto, Ana Karen. Ahorita que comience, le voy a decir que se asome. Sí. No sé por nada, pero Lena es un buen ejemplo de lo que deben ser las doctoras en México. Ella es presidente de la Federación Mexicana de Cirugía. En fin, le va a dar mucho gusto. O sea, a ver, ahorita voy a decir que se conecte. ¿Tu mamá cómo se llama? Maribel Zavala. Ah, mira, ok, perfecto. Sí, es muy amiga de mi mamá. Ah, pues sí, pues mira, qué padre. Qué bueno. Qué gusto. Felicidades. Gracias. De verdad, encantado. Yo todavía más, fíjate. Qué bueno, felicidades. Qué bueno. Todo es el mundo, ¿eh? Qué padre, ¿no? Sí. Me encanta, además, que doctora, además, guapa, inteligente. Gracias. Tiene raíces mazatlicas, entonces, seguramente. No, qué padre, qué bonito. También la bienvenida a Angélica Pérez, a Concepción de Jesús Guzmán Córdoba. Está también la doctora Rodríguez Dávila, Ernesto Rodríguez, Fabián Lezama, perdón. Ayina Luce, doctor Gustavo Herrera, Maribel Zavala, Rafael Castro, Miranda Guadalupe. Gracias a todos por conectarse. Ya dando las ocho, un punto real del Centro de México, vamos arrancando con su programa La Voz del Residente hoy en Ginecología y Obstetricia. Tenemos a la gran doctora, como ya lo mencionamos, Ana Karen Osuna Zavala, más de Sinaloa no podría ser, R4 en Ginecología y Obstetricia, egresada de la Universidad de Monterrey, y actualmente se desenvuelve en el Hospital Cristos Murguesa, en la ciudad de Monterrey. ¿Es correcto, doctora? ¿Algo más que gusta añadir? Sí, es correcto. Bueno, actualmente estoy en el Servicio Social en la ciudad de Linares, pero mi sede es ahí, Conchita, en Monterrey. Va muy bien. Perfecto, un gustazo tenerlo por aquí. Como todos los martes, también tenemos al doctor Jorge Montalvo como mentor. ¿Cómo está, doctor? Un gusto me va a saludarlo. Bueno, y muchas gracias, como siempre, pues es un placer ahorita que platicamos antes con Ana Karen. La verdad que me da mucho gusto, además, el hecho de que, como siempre hemos dicho, los futuros líderes de las especialidades en México están siendo, pues, pues no sus pininos, ya en el caso seguramente de Ana Karen ya tiene una experiencia grande en relación a todos estos aspectos de docencia, pero el hecho de tener el valor, el coraje, el interés de compartir conocimientos, creo que es importantísimo, y eso es lo que hace que este tipo de plataformas cumplan con su cometido. Entonces, de verdad que es un placer, es un gusto, además este tema que vamos a estudiar y oír el día de hoy es un tema toral en la ginecología, es decir, todos los ginecolos debemos de conocer este tema, pues, si no profundamente, por lo menos lo más nuevo, lo más importante, los mejores conceptos, para, pues, ofrecerle una alternativa, ya que este tipo de patologías, si no son detectadas de forma oportuna, implican un riesgo para la salud y la vida de las pacientes en el futuro próximo. Entonces, me encanta el tema, seguramente vamos a oír una excelente presentación, y pues, ya, todos esperamos que todo el mundo esté listo para oír a Ana Karen. Es correcto, antes de arrancar, recordarles que Medical Legal Center pone a su disposición una plática totalmente gratuita, solo mandando un correo a atención.mlc.gmail.com en caso de que requieran alguna capacitación o resolver algún tema médico legal, invitaros al Facebook, Instagram, La Voz del Residente, y todo lo que aquí se exponga se subirá al YouTube, donde nos encuentras como Medical Legal Center, te suscribes y todos los martes encontrarás contenidos enriquecedores, como el que, perdón, a continuación, vamos a escuchar de la mano de Ana Karen Osuna. Adelante, doctora, con su presentación. Muy bien. Bueno, básicamente, en mi presentación, traté de primero incluirles un caso clínico para ver observaciones, y ya posteriormente les puse literatura. Correcto. ¿Puede compartir pantalla? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Buenas noches para toda la audiencia. Voy a comenzar con lo que es el tema de hiperplasia endometrial. Para los que se van conectando, yo soy la doctora Ana Karen Osuna Zavala, soy R4 de Ginecología y Obstetricia del Hospital Cristus Muguerza Conchita, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, vamos a empezar con el caso clínico. Aquí, como ficha de identificación, nuestra paciente es de 56 años de edad, casada desde hace 30 años, escolaridad preparatoria, ocupación hogar, religión testigo de Jehová, originaria y residente de la ciudad Monterrey, Nuevo León. Ella ingresó con nosotros en el 23 de julio del 2021 a las 12 horas. Su motivo de consulta, ella ingresó programada para una laparotomía de tapificadora, como antecedentes heredofamiliares, madre y padre con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, como antecedentes personales patológicos en cuanto a sus diagnósticos médicos, en el año 2015, hipertensión arterial sistémica, en tratamiento con infelipino y losartán cada 24 horas. En el año 2018, diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con bilaglipina y linepirida cada 12 horas. En el 2021, diagnóstico de hipotiroismo, en tratamiento con levotiroxina, 25 microgramos cada 24 horas, negado a alergias. Como antecedentes personales patológicos, en cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, dos cesáreas en 1991-1995, en el año 2012, elitotripsia por nefrolipiasis sin complicaciones y el 10 de julio del presente año se le realizó una histerectomía abdominal. Está marcada con otro color porque más adelante en el padecimiento actual vamos a hablar de esto. Como antecedentes personales no patológicos, tabaquismo, alcohol y drogas preguntados y negados y medicamentos los anteriormente mencionados de sus patologías. Como antecedentes ginecobstétricos, una menarca a los 12 años de edad con una fecha de última menstruación a los 48 años, con un ritmo de 30 por 6 días, inició vida sexual activa a los 25 años con una pareja sexual, niega haber utilizado o utilizar algún método de planificación familiar. Su último papá Nicolau fue en abril 2021, reportado como normal, inició a los 27 años de manera anual. Ultrasonido mamma, mamografía en abril 2021, también reportado con normal, e inició a los 40 años. Ella tiene antecedentes de haber tenido dos embarazos con dos cesáreas sin complicaciones. Ella ingresó con estos estudios de laboratorio, en los cuales nada más podemos observar la elevación en cuanto a glucosa, triglicéridos de ácido úrico, el resto se encontraba dentro de parámetros normales. En cuanto al padecimiento actual, la paciente inició dos años previos al presentar sangrado transvaginal ocasional intermitente de cantidad variable sin síntomas acompañantes. Un año previo acudió con ginecóloga que revisó ultrasonido transvaginal encontrando un aumento en el grosor de la línea endometrial. La paciente no recordaba ni contaba con ese reporte. Se tomó una biopsia de endometrio en consultorio, también se desconoce qué tipo de cánula se usó, la cual en el resultado se reportó como una muestra insuficiente. En este momento se propuso tratamiento quirúrgico definitivo, el cual se pospuso por motivos de pandemia. Tres semanas previas a su ingreso, acudió a una segunda opinión con médico tratante actual, quien solicitó un ultrasonido transvaginal reportando los siguientes hallazgos. En este estudio se observa un útero retroverso de 8 por 5 por 4.6 de morfología globular, miometrio heterogéneo con áreas redondeadas y fuecoicas que desplazaban línea endometrial. Aquí lo que llamó la atención de este estudio fue el endometrio de 1.8 centímetros con aumento en dimensiones para una paciente posmenopáusica y a la aplicación de doble de color muestra el aumento de fruto. Como conclusión, se mencionaban datos sugestivos de hiperplasia endometrial correlacionar con datos de patología y sospecha de miomatosis de pequeños elementos. Aquí les agregué las imágenes de este estudio en el cual podemos ver el corte sagital del útero midiendo la línea endometrial, que como podemos ver en la esquina inferior izquierda de 1.8 centímetros y la aplicación de doble. Esta paciente se programó para histerectomía abdominal con diagnóstico de hemorragia uterina normal, sangrado posmenopáusico, miomatosis uterina, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, hipotiroidismo y obesidad mórbida. La paciente se le realizó una histerectomía abdominal el día 10 de julio, estuvo dos días de estancia intrahospitalaria con adecuada evolución clínica y se dio de alta con cefalexina y ketorolaco. El día 14 se da el resultado definitivo de patología reportando un cáncer de endometrio, motivo por el cual se decidió programar a la paciente para cirugía de tapificador. Este es el reporte de patología que se presentó el día 14 reportando una enocarsinoma moderadamente diferenciado de endometrio, variedad de endometrioide, con un tamaño tumoral de 1.5 centímetros, limitado endometrio, invasión vascular ausente, con bordes de resección libres de neoplasia, con datos de cervicitis crónica, endometrio residual con hiperplasia glandular compleja con atipia y los leyomiomas intramurales. Estas son algunas de las imágenes que pude recabar del estudio histopatológico. En cuanto a la exploración física de nuestra paciente, como podemos observar, el peso de 100 kilos con un IC de masa corporal de 40, ella ingresó con cifras con tendencia a la hipertensión, la exploración física estaba dentro del resto, dentro de parámetros normales, la vida quirúrgica del evento previo sin datos patológicos. Como impresión diagnóstica, tenemos una paciente con un cáncer de endometrio, variedad de endometrioide, con un estadio 1A, con una paciente con obesidad mórbida, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2 e hipotiroidismo. Y bueno, esta paciente se sometió nuevamente a otro procedimiento quirúrgico, a una laparotomía tapificadora. Y bueno, creo que con algo que nos podemos quedar de este caso clínico es no dejar pasar por alto un sangrado posmenopáusico. Y además los hallazgos que encontramos en el ultrasonido y también tomando en cuenta los factores de riesgo que tiene nuestra paciente. Además de la obesidad, existen múltiples factores de riesgo, como los voy a mencionar ahorita en cuanto a hipertensión endometrial. Y esos hallazgos, la verdad, en el ultrasonido sí llaman la atención. Entonces se menospreció mucho los hallazgos ultrasonográficos y se enfocaron más en atribuirle al sangrado que la causa fueran los miomas. Entonces, pues es un área de oportunidad saber identificar factores de riesgo, saber tener presente que esta patología existe y las consecuencias que pueden implicar. Y esta paciente, teniendo todas estas comorbilidades, además siendo testigo de Jehová, se realizó nuevamente a un procedimiento quirúrgico invasivo. Y bueno, les voy a dar una breve explicación de hiperplasia endometrial. Las definiciones que podemos encontrar en la literatura es engrosamiento del endometrio por incremento en el número y tamaño de las glándulas de proliferación irregular. Proliferación glandular con forma y tamaño irregular con aumento en la relación de glándula y estroma que va desde proliferaciones reversibles a ya lesiones precursoras de cáncer del endometrio. En cuanto a la clasificación, en 1994 la clasifica como hiperplasia simple, hiperplasia compleja, hiperplasia con atipia simple e hiperplasia con atipia compleja. Los porcentajes que pueden observar a la derecha de esto son el riesgo de progresión a cáncer que tiene cada uno. En el 2014 se hizo una revisión de esta clasificación y se dejó con los términos de hiperplasia con o sin atipia. En cuanto al otro sistema que podemos encontrar en literatura, que es el que el colegio americano nos recomienda mejor utilizar estos términos, lo divide en tres categorías. Benigno como una hiperplasia endometrial benigna, que son cambios debidos a efecto estrogénico. Una lesión premaligna, que ellos prefieren utilizar el término neoplasia endometrial a hiperplasia con atipia. Y ya hay un dato de malignidad, que es el adenocarcinoma de endometrio. En cuanto a los factores de riesgo para hiperplasia endometrial, básicamente son los mismos para cáncer de endometrio. Hay factores menstruales, causas diatrogénicas o comorbilidades. En cuanto a factor de riesgo, la obesidad, mayor de 90 kilos. Como sabemos, la obesidad son causas productoras de estrógenos, que hace que prolifere el endometrio. Terapia estrogénica sin oposición, menarca temprana, menopausia tardía, irregularidades menstruales, síndrome bariopoliquístico, infertividad, nuliparidad, tumores de células de granulosa, antecedentes heredofamiliares de síndrome de Lynch, raza blanca, edad avanzada, diabetes mellitus, hipertensión, intolerancia a los carbohidratos, que estos se van relacionados sentidamente con lo que es la obesidad. Y mencionan como factores protectores el uso de anticonceptivos hormonales combinados y el tabalismo. Cuadro clínico, ¿cómo se presentan estas pacientes? La edad media de aparición es de 53 años. Se presenta como hemorragia uterina anormal, ya sea en el contexto de una hemorragia menstrual abundante, sangrados intermenstruales, sangrados irregulares, y en una hemorragia posmenopáusica, el 48% de las pacientes pueden llegar a tener hiperplasia, y un 20% de estas pacientes pueden ser asintomáticas. El ultrasonido transvaginal es una herramienta con la que nosotros contamos. Esta nos ayuda a predecir hiperplasia. Uno de los errores que podemos ver en la práctica diaria es que con el grosor de la línea endometrial no se puede decir que la paciente tiene hiperplasia endometrial. Este diagnóstico es histopatológico. El valor de corte es 5 milímetros con un valor predictivo positivo del 87%, predictivo negativo del 85%, con una especificidad del 96% y una sensibilidad del 100%. Y bueno, en pacientes posmenopáusicas, ¿cuál es el valor de corte que utilizamos? Este es 5 milímetros. Nosotros al tener un hallazgo de una línea endometrial de menos de 4 milímetros, el riesgo de malignidad es menos del 1%. Y ya que tenemos una paciente con una línea endometrial de más de 4 milímetros, se debe evaluar con sonohisterografía, histeroscopía o tomar una biopsia endometria. En cuanto al ultrasonido transvaginal, este se debe tomar una medición de la línea endometrial, la primera mitad del ciclo menstrual, medir el punto más grosor en un corte sagital del útero. También otros hallazgos que debemos tomar en cuenta al observar, además del grosor, es un engrosamiento difuso y perecoico con bordes bien definidos, masas multifocales o formación de áreas quísticas a nivel del endometrio. Estas son algunas de las imágenes que les agregué de engrosamientos de línea endometrial en los Estados Unidos transvaginales. Allí se ve como claramente la medición del área más gruesa. Y bueno, la biopsia endometrial, en la literatura, el libro de Sperov, la hiperplasia y el cáncer es uno de los diagnósticos más comunes en mujeres mayores que se presentan con hemorragia uterina normal. Aquí hay que tener en cuenta factores como la exposición de estrógenos y la oposición es un factor muy importante para presentar esta patología. Lo que sí nos menciona, les espero, que si bien sí es importante la medición del línea endometrial, tenemos que tener en cuenta y deben de pesar también lo que son los factores de riesgo para que se presenta esta patología. Uno, otro también de los conflictos en la práctica diaria es encontrar pacientes premenopáusicas en los cuales el grosor de la línea endometrial no hay un valor de corte establecido, si bien lo que sí nos menciona les espero, es tomar en cuenta si la paciente tiene factores de riesgo y también encontrar un endometrio dependiendo del ciclo menstrual mayor de 12 milímetros, ahí se debe tomar en cuenta el riesgo y se debe tomar biopsia. Contamos con diferentes herramientas para poder tomar una biopsia, lo que es tomar una biopsia en consultorio con una cánula de pipet. Aquí les puse una tabla sobre la sensibilidad y especificidad de los diferentes tipos de cánula para detectar cáncer de endometrio. Y bueno, el gol estándar en cuanto al diagnóstico es mediante histeroscopía, ya que la toma de la muestra se va directamente a las áreas de sospecha. En cuanto al diagnóstico para cáncer de endometrio tiene una sensibilidad del 91.3% y especificidad del 81.4% y para hiperplasia endometrial del 78.86% con una especificidad del 95 al 99%. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en la histeroscopía? Engrosamiento endometrial focal difuso, incremento de la vascularización superficial, aumento en cuanto a la densidad de los orificios glandulares, la dilatación de las glándulas, necrosis, sangrado espontáneo al momento del contacto, encontrar un área superior. Y bueno, aquí les puse una tabla acerca de los cánceres de endometrio, el tipo 1 y el tipo 2. Y en cuanto a hiperplasia endometrial, como sabemos, es el precursor directo de cáncer de endometrio. El tratamiento para estos pacientes en cuanto a hiperplasia endometrial, bueno, tenemos que individualizar de acuerdo a la edad de la paciente, las comorbilidades para la cirugía, el deseo de fertilidad de estos pacientes y las características histológicas específicas. Esto va más que nada a si la paciente presenta atipia o sinatipia. Y bueno, en cuanto al manejo farmacológico que se da en las pacientes que tienen hiperplasia endometrial sinatipia, tenemos, contamos con agentes hormonales, ya sea el acetato de medroxiprogesterona de manera cíclica o por 12 a 14 días, la dosis de 10 a 20 miligramos, la medroxiprogesterona de 150 miligramos intramuscular cada tres meses, progesterona micronizada de 100 a 200 o cíclico, puede ser cíclico o continuo, el acetato de megestrol o el dispositivo intrauterino con liberación del levonorgesterona. ¿Cómo es el seguimiento de una hiperplasia con atipia? Tenemos que también decirle a nuestras pacientes el riesgo de regresión, el riesgo de persistencia y además el riesgo de que progresa una hiperplasia endometrial con atipia. El porcentaje de regresión es relativamente alto, de un 84 al 90 por ciento, persiste en un 6 al 17 por ciento y progresa hiperplasia con atipia en un 9 por ciento. Aquí, ¿cómo se da el seguimiento en estas pacientes? A las pacientes se les debe documentar la regresión, se debe tomar una biopsia cada tres a seis meses hasta la resolución de la misma. El tratamiento debe ser por seis meses con biopsias seriadas. Para poder dar de alta a una paciente debemos de tener dos biopsias negativas separadas por seis meses consecutivos. Aún y con la regresión en estas pacientes se debe continuar el tratamiento hasta la menopausia y claramente hacer educación a nuestros pacientes e intentar modificar los factores que sí son modificables, como por ejemplo lo que es la obesidad. En cuanto al tratamiento de una hiperplasia endometrial persistente, pacientes con paridad satisfecha y persistencia después de 12 meses de tratamiento se les sugiere tratamiento quirúrgico, persistencia de sangrado, rechazo a seguir un tratamiento conservador o con medicamento. Como sabemos, el abordaje laparoscópico es una excelente opción ya que tenemos nuestras pacientes presentan menores transindrohospitalaria, menor dolor postoperatorio. En cuanto al manejo en las pacientes con hiperplasia endometrial con atipia, en pacientes premenopáusicas con paridad satisfecha, el tratamiento es histerectomía más el ejectomía bilateral, la oporectomía es opcional, se individualiza en el caso de cada paciente y pacientes con deseo de fertilidad o que tengan alguna contraindicación médica para el tratamiento quirúrgico, se le puede ofrecer tratamiento médico con progestina, sacetato de megestrol, medroxiprogesterona o el dispositivo intrauterino de levonopertrel. Estas pacientes con atipia responden a medroxiprogesterona en un 50%, recurren de un 25 al 50% y en 5 años tienen un riesgo de presentar cáncer hasta un 25%. Y esto sería todo. ¿Alguna duda o algún comentario del caso clínico? Bueno, si quieres que me quitamos la... Dejas de compartir tu pantalla, sí, Ana Karen. Justo iba a decir eso, no más. Se me trabó el micrófono. Muchas gracias, doctora Ana Karen. Le doy voz y paso al doctor Jorge Montalvo e invitar a la gente que se sume con preguntas, comentarios para hacer más enriquecedor esto. Adelante, doctor Jorge Montalvo. Sí, como decimos antes de empezar la plática de Ana Karen y la verdad es que estos temas son muy importantes. A veces nos jala más otras cosas que nos parecen más, tal vez, más sofisticadas o más frecuentes, ¿no? Cuando hablamos de COVID o hablamos de, a veces, de técnicas de reproducción o hablamos de otras patologías, pues, aparentemente muy interesantes, muy importantes, trascendentes, pero el problema que tiene la hiperplasia endometrial es que es extremadamente frecuente. Sí. Es una enfermedad que vamos a ver cada vez más. Es decir, yo siempre platico con los muchachos cuando estamos hablando de que, que, si quieren hacer una subespecialidad en que, la mayoría me dicen, no, pues yo quiero hacer biología de reproducción, quiero hacer medicina reproductiva, quiero hacer materno fetal y eso está padre, ¿no? Es decir, me parece excelente. Algunos quieren hacer oncogene, menos tal vez urogine, algunos quieren hacer un poquito de, de medicina crítica, etcétera, pero pocos son los que están involucrando en este tipo de patologías que vamos a ver cada vez porque es la población que está creciendo y es la, las pacientes que están llegando a la mitad de su vida, esas pacientes que están en la premenopausia o ya en la menopausia. Es, es un grupo de pacientes que, que está creciendo y está creciendo de forma importante y como nos decía Ana Karen, desafortunadamente en los países tenemos muchos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que estas pacientes si no son identificadas de manera oportuna, van a tener problemas serios. ¿Cuáles son? pues tenemos un problema de obesidad terrible, ¿sí? Tenemos un problema de diabetes terrible, es decir, por cuestiones genéticas, raciales, todos, todos los grupos originarios, dependientes de, de Iberoamérica, etcétera, tenemos una tendencia genética mayor a desarrollar diabetes. Tenemos un problema desafortunadamente cada vez mayor de pacientes hipertensas y como bien nos decía Ana Karen, pues son factores de riesgo de hiperplasia y de cáncer de endometrio. Entonces, aquí el problema es qué tan pronto y el caso que nos presenta ella es muy puntual, es decir, una paciente que si hubiese dado un seguimiento adecuado, que se hubiera a la hora de sentarse y hacer su historia clínica, revisar que es una paciente obesa, es una paciente hipertensa, diabética, todos sabemos la famosa triada diabetes, hipertensión y obesidad, cáncer de endometrio, ensangrado posmenopáusico. Entonces, estas pacientes, si seguramente se hubieran sentado y hacer un estudio y ver a la paciente, oye, 600 kilos enfrente, será como para gritar cuidado, ¿no? Ahí les voy, ¿no? Hipertensa, diabética, no controlada, etcétera. Y pensar, como decía ella, seguramente, y yo coincido, pensaron que eran los miomas y nunca pensaron, nunca le dieron la oportunidad de pensar que esta paciente podía tener una hiperplasia endometrial y obviamente factores de riesgo importantes para tener un cáncer de endometrio. Aquí sí, el posponer el tratamiento importa. Afortunadamente, para la paciente y para muchas otras pacientes, el cáncer de endometrio es una enfermedad de evolución lenta y eso permitió que esta paciente tuviera una enfermedad pues de alguna forma inicial, pero, pero caray, el hecho de que mucha haya tenido suerte ya que hubiera llegado a un centro adecuado donde se le pudo complementar el tratamiento, etcétera, no es la suerte que tienen todas nuestras pacientes. Muchas de nuestras pacientes van a tener una o dos oportunidades para que se le pueda hacer un diagnóstico adecuado y por lo tanto plantearles una posibilidad de tratamiento o por lo menos de seguimiento adecuado. Entonces, creo que este tipo de presentación, este tipo de temas son muy importantes porque van a gravitar en el pronóstico de salud de muchas pacientes, obviamente en la posibilidad de continuar con vida y además el impacto que tiene a nivel de las familias, ¿no? Creo que esta es la clásica patología que nos tendría que a la hora que vemos este tipo de pacientes sentarnos y dedicarles un poquito de tiempo a platicar de cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus comorbilidades y educarlas. Si ustedes educan a una paciente o una mujer, seguramente pueden educar a toda una familia y ese es un tema importantísimo, darse un poquito de tiempo. A veces la paciente menopáusica, me decían los muchachos, es que quita mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son gentes que llegan con una serie de ideas, son gentes que ya andan, volvemos a decir, entre los 40 y los 60 años de edad y que pues a veces no es fácil convencerlas, ya tienen ideas muy hechas, pero es un muy buen momento de tomarnos un poquito de tiempo y comenzar a platicar con ellas y comenzar a identificar cuáles son factores de riesgo. Un tratamiento, una, perdón, una identificación de riesgos oportuno nos puede llevar a un estudio oportuno también desde hacer un ultrasonido yo creo que es no sé si hay algo actualmente en México un ginecólogo que no tenga un ultrasonido y menos que no tenga un ultrasonido transvaginal y entonces poder identificar cuáles son los factores de riesgo en estas pacientes y transvaginal porque por vía abdominal no se puede es decir y menos en este tipo de pacientes que son generalmente gorditas entonces es muy importante capacitarse muchachos es decir comenzar a hacer transvaginales cada vez la paciente está más dispuesta a llegar a los estudios inclusive lo solicita entonces ya no es ya no existe tanto esa ese prejuicio de que la vía vaginal y que me da miedo me da el pudor puede ser una limitante todavía pero ya es poco frecuente entonces hacer un buen estudio transvaginal nos va a permitir establecer hay otros tipos de estudios que cada vez tendremos más accesibilidad vamos a poder hacer cada vez más pronto y seguramente muchos de ustedes ya lo hacen histeroscopías es decir para identificar factores de riesgo sobre todo en un momento dado con ya estos estos vamos equipos minitiorizados donde podemos entrar con con sondas muy delgaditas con cámaras de alta definición donde podemos ver estudios a nivel de consultorio simplemente con algún analgésico para quitar alguna molestia a la paciente podemos acceder a la cavidad uterina y poder identificar otras patologías que en un momento dado el ultrasonido ya no se identificó pero que a veces en las biopsias no podemos obtener el dato suficiente es muy común lo que les pasó lo que ella nos platica Ana Karen en el estudio de la paciente el hacer biopsias con resultados de muestra insuficiente es altamente frecuente platiquen con sus patólogos y van a decirles que son procedimientos ciegos que muchas veces no dan ningún resultado y simplemente generan la molestia de una paciente entonces un buen estudio de ultrasonido transvaginal el acercarse y comenzar a buscar la opción de poder hacer histeroscopias va a ser cada vez más importante porque nos va a permitir identificar patologías desde pólipos lesiones focales que a veces es lo único que vamos a encontrar como estaba sucediendo yo creo que a esta paciente si le hubieran hecho una esteroscopía oportunamente hubieran encontrado esa lesión porque estaba muy bien delimitada y seguramente hubiéramos tenido resultados es un mundo porque hay un mundo de casos y de pacientes como nos decían a Karen en relación la paciente premenopáusica la paciente postmenopáusica afortunadamente este tipo de patologías en pacientes jóvenes no es frecuente la resolvemos fácilmente con el uso simplemente de progesterona pero hay otras muchas pacientes con una serie de variables muy importantes cada vez ahora por las condiciones de que las mujeres están posponiendo su vida reproductiva en forma más tardía vamos a encontrar muchas más pacientes alrededor de los 40 43 tantos años que en un momento todavía quieren tener hijos y que eso genera un reto terriblemente importante va a haber que plantear una serie de condiciones lograr controles rápidos eficientes regresiones oportunas adecuadas para poder brindar a estas pacientes la oportunidad de completar su vida reproductiva entonces es un tema realmente apasionante Ana Karen nos los presentó en unos cuantos minutos pero la verdad si se ponen a revisar todo lo que nos dijo cada una de estas cosas tiene detrás una serie de elementos que podamos estar toda la noche platicando de ellos es un tema realmente muy padre espero que esto les genere a ustedes la inquietud por ahondar en este tema y como les decía yo brindarle a sus pacientes una atención más oportuna porque aquí si la ventana de oportunidades es trascendental un diagnóstico oportuno como decíamos al principio puede significar el que esa paciente no llega a tener un cáncer y poner en peligro su vida o simplemente exponerla a tratamientos mucho más complicados hay muchas cosas de aquí podemos cortar el hecho de los problemas de obesidad cada vez hay nosotros estamos viendo como las pacientes con obesidad que ya completaron o que quieren en un momento identificamos hiperplasias tempranas estamos apoyándonos mucho con los servicios de bariatría por ejemplo esta paciente de 100 kilos hubiera sido una candidata maravillosa a mandarla con platicar con estos bariatras para buscar una reducción oportuna y adecuada de su peso con problemas obviamente con posibilidades mucho más grandes de poderla controlar de una forma más temprana y en fin así hay una serie de factores que como les digo podríamos estar platicando y seguramente encontraríamos mucha tela de donde cortar pero primero que nada pues muchas felicidades doctora Ana Karen te felicito primero por aventarte es no todo el mundo lo hace y segundo porque es un tema súper interesante y que en un momento dado como te digo en unos cuantos minutos nos pusiste ahora sí que todo el problema en la mesa es decir todo lo que es lo que es la realidad de lo que están viviendo nuestras pacientes y lo otra las opciones que tenemos para darles una mejor atención entonces muchas felicidades de verdad muchas gracias muchas felicidades doctora me tuve que conectar desde mi celular porque estaba teniendo este fallas me voy a dar ahorita acceso para la cámara a mí mismo para que me puedan ver porque mi computadora está fallando mucho tanto en cámara ya ahí estamos aquí estamos hay un par de si me escuchan ¿verdad? sí ok perfecto tenemos saludos felicitaciones por parte de Patricia Solares dice felicidades a la doctora Ana Karen es una es súper clara y muy buena información Miguel Allende nos saluda desde Ciudad del Carmen Heredina nos pone felicidades doctora muy buena tu plática Elena López Gabito aquí está con nosotros doctor Jorge Montalvo manda saludar a la doctora Ana Karen bueno me gustaría a la gente que nos haga preguntas gracias por las felicitaciones aceptan pero si hay preguntas por favor hacerlas de una vez adelante doctor para Ana Karen aquí dice en el caso clínico Ana Karen que se presentó le realizó biopsia endometrial antes de la cirugía pregunta el doctor Gustavo Herrera y por qué sí o por qué no se le realizó además por qué no se le solicitaron marcadores tumorales una y una más qué riesgo de metástasis tiene esta paciente posterior a la cirugía bueno esta paciente como recordamos tuvo dos médicos tratantes ella inició dos años con sangrado lo estuvo un año sangrando acudió con una ginecóloga ahí le vio el aumento del grosor de línea endometrial ahí se tomó una biopsia en consultorio que fue el resultado de muestra insuficiente fue con la otra ginecóloga quien básicamente lo del grosor de la línea endometrial no le tomó mucha importancia y el sangrado se lo atribuyó a los miomas y no se tomó ningún tipo de biopsia incluso como les mencioné en el diagnóstico preoperatorio ni siquiera estaban sospechando de eso no se le pidieron marcadores tumorales y algo el doctor si menciona algo muy importante si bien en cuanto digo es otro tema pero va de la mano el cáncer de endometrio si vemos este tipo de cáncer no tenía invasión linfobascular entonces una cirugía así de agresiva a otra paciente pues básicamente no estaba indicado a esta paciente se le hizo mentectomía lavado linfadenectomía pélvica paraórtica cuando era un cáncer de endometrio estadio 1 confinado a entonces el riesgo de metástasis bajo como sabemos el cáncer de endometrio se disemina muy diferente al de ovario entonces prácticamente le hicieron una tapificadora de ovario yo coincido totalmente con lo que dice Ana Karen primero lo de la biopsia es decir no es fácil a veces hacer una biopsia en una paciente este ya en la etapa posmenopáusica es decir a veces encontramos cuellos muy fibrosos etc y además son procedimientos pues como decíamos ciegos yo acabo de operar hace poco una paciente que le quisieron hacer una una biopsia de endometrio un médico un ginecólogo una ginecóloga de hecho este la perforó si este tuvimos que ya entrar y todo esto afortunadamente yo creo que a veces la gente por no me da la impresión que a veces por no perder a la paciente o por no meterse en muchos problemas o vía algunos pasos en el diagnóstico de estas pacientes es decir debió haberse hecho un estudio nuevamente adecuado como dicen vi miomas pero bueno tienes que cuando entras a revisar un útero tienes que revisar todo el útero no nada más si tiene miomas o no tienes que ver cómo está el endometrio cómo están los parametrios etc es decir tienes que hacer un estudio completo entonces creo que en ese sentido si hubo una una falla la otra es definitivamente como ya igual como coincido como decía Ana Karen es una lesión es una enfermedad limitada afortunadamente no hay ninguna extensión ni al miometrio ni a ni vascular no hay los límites vamos quirúrgicos todos son libres entonces esta paciente tiene un pronóstico afortunadamente muy bueno desde el punto de vista del problema oncológico muy malo si no le siguen dando un tratamiento y un seguimiento adecuado por su obesidad hipertensión y diabetes es decir e insistir en lo que decía yo hace rato es decir tenemos que ver a los pacientes de manera integral es decir tenemos que resolverle a esta paciente no solo los factores de riesgo de su cáncer pero si ya la tenemos pues hay que resolverle vamos todos los posibles y darle una educación adecuada para que eso que ya afortunadamente la brincó no se nos muera dentro de 5 o 6 años por un infarto o una crisis hipertensiva o un hígado graso entonces creo que estos son decía yo son oportunidades a veces desafortunadamente dicen que no hay mal que por bien no venga pues esta paciente a lo mejor esta enfermedad debería haber servido para darle un manejo integral que seguramente se lo van a dar pero vamos nosotros tendríamos la obligación de estar pensando todo en eso de ahí en fuera pues el pronóstico como decía para su enfermedad endometrial pues es bueno el cáncer endometrio es de evolución muy lenta afortunadamente las estadísticas dicen perdón Ana Karen que por ejemplo una una enfermedad detectada en forma en los primeros vamos en forma temprana es decir las hiperplazias atípicas detectadas en forma temprana atípicas no la enfermedad no atípica la enfermedad atípica la hiperplaza atípica nos dice que si la si la para que llegue es decir el riesgo de cáncer en los primeros cuatro años es aproximadamente del 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 4% a los nueve años sube hasta el 8 y ya para los casi 19 años de acuerdo a las estadísticas del colegio americano y del del colegio el real colegio inglés de obstetricia y ginecología ellos en las guías NICE hablan de que llega aproximadamente hasta el 27 28% a los casi 20 años entonces como ustedes ven es una enfermedad afortunadamente de evolución lenta pero no podemos confiar en esto para para esperar que una enfermedad no vaya a producir un riesgo mayor no a ver qué más no sé si hay alguna otra pregunta aquí es justo lo que estoy tratando de ver según yo solo teníamos esa pregunta tenemos más felicitaciones como la de Maribel Zavala felicitaciones a la doctora Ana Karen excelente exposición nos pone nos pone Valeria Belden yo aún soy estudiante de medicina ese ya se mencionó no no ese me gustó mucho léelo Tony le va a gustar dice yo aún soy estudiante de medicina y me pareció una excelente revisión del caso me quedó muy claro el tema muchísimas gracias doctora Ana Karen excelente excelente información doctora Ana Karen felicitarla mucho sinceramente desmenuzó muy bien el tema el tiempo también es parte del reto poderlo hacer digerible para los los que estamos de este lado lleno entonces la felicito mucho por ese lado no sé si guste pasar a conclusiones doctor Jorge Montalvo una pregunta para Ana Karen adelante ustedes en el yo insisto de que para que las cosas tengan tengan un sentido debemos de de seguir protocolos es decir el hecho de que los algoritmos de un momento dado de diagnóstico y tratamiento de los diferentes padecimientos creo que son importantes con objeto de poderlos estandarizar es decir que llegue un momento que hablemos de lo mismo usando los mismos términos tú usaste un término que a mí me encanta que porque a veces la gente no todavía no 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 que acá es es hablar de sangrado uterino anormal acuérdense del palm coin es decir es bien importante este porque eso nos permite en un momento dado establecer entonces dentro del palm es decir malignancy es decir las neoplasias como un factor de riesgo de sangrado uterino anormal cualquier paciente con sangrado uterino anormal requiere una evaluación completa y máxima si es una paciente en este caso que no debe de tener ningún sangrado como es la paciente posmenopáusica entonces ¿cómo es el manejo que le dan ustedes en tu servicio en el en el cristus con chita mugersa es decir cuando llega una paciente con un sangrado uterino anormal ¿cuáles son los pasos? ¿cómo la ¿cómo la abordan en general esta paciente? bueno ese es un tema muy importante doctor de hecho de esta plática salen muchas cosas sale el síndrome oriopulquístico sabe el borbacte hemorragia uterina norte en este caso es una paciente posmenopáusica y eso es como algo más fácil pero a veces nos enfrentamos a pacientes premenopáusicas y que a lo mejor no tienen tantos factores de riesgo entonces yo estoy en un centro privado en el cual la diversidad del manejo depende de muchísimos médicos o sea hay médicos que por ejemplo pueden llegar a programar la paciente para histerectomía con una paciente posmenopáusica asintomática nada más con el hallazgo del grosor de la línea endometrial hay quienes abordan hay una gran diversidad en cuanto a los abordajes debido a que no hay algo estandarizado porque estoy en una institución privada sin embargo pues como lo vemos en cada caso clínico en cada entrega de guardia pues ya hacemos lo que es una revisión de las recomendaciones y de la literatura específicamente en cada caso por ejemplo como se los mencioné ahorita pues esta paciente únicamente sangró tiene miomas es mioma como sabemos es un tema un poco más extenso lo que es hemorragia uterina normal hay algoritmos diagnósticos y como vayas abordando a las pacientes que estudios se les solicitan dependiendo si es premenopáusica posmenopáusica el tipo de sangrado que presenta la paciente si es un sangrado intermenstrual si es un sangrado abundante si siempre ha tenido sangrados abundantes si tiene algún otro tipo de patología de base como sabemos también el hipotiroidismo puede causar hemorragias anormales el hipotiroidismo también amenorreas etcétera entonces es todo un tema muy complejo y básicamente si se debe individualizar dependiendo de las características de cada paciente y como usted menciona utilizar el algoritmo PADM y COEN si nos sirve de gran ayuda en cuanto a la evaluación de nuestros pacientes evaluación de nuestros casos clínicos incluso si más no recuerdo en la FIGO viene cómo poner el algoritmo y te vienen recomendaciones de cómo hagas la nomenclatura en cuanto a los hallazgos de hemorragia uterina normal entonces y también te mencionan muchas veces no siempre es nada más una causa sino también pueden ser múltiples causas los que te causen un sagrado claro además tú nos tocabas los aspectos en relación por ejemplo tratamiento de reemplazo hormonal la terapia hormonal de reemplazo perdón hablábamos de obesidad una sede de situaciones de riesgo hay otros factores de riesgo inclusive ahorita que dijiste lo de un factor de riesgo en pacientes con hiperplasia endometrial es lo que tú decías el síndrome del ovario poliquístico porque además está asociado a diabetes en un porcentaje importante hipertensión etcétera entonces sabemos que es esto ahorita que estabas platicando me estaba yo acordando hablando del pancoin estaba acordando factores también que estamos viendo es menos frecuente si ustedes gustan pero finalmente no los deberían olvidar hay factores de hiperplasia endometrial asociados por ejemplo a inmunosupresión los pacientes nosotros yo ya tengo yo dos casos de pacientes que me han llegado con hiperplasia consangrados pacientes trasplantadas de riñón y es un factor de riesgo la inmunosupresión las infecciones son un factor de riesgo también de hiperplasia por respuesta inflamatoria y finalmente también el 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 insistir en que estas pacientes que pueden un momento dado tener la hiperplasia este muchas veces la evolución como decía habitualmente es lenta pero puede ser a veces extremadamente más rápido de lo que de lo que pensamos entonces sí sí creo que es importante establecer si no es en el lugar donde ustedes están trabajando están trabajando uno mismo establecer sus propios mecanismos de diagnóstico es decir hay que seguir pasos es decir hay que hay que hacer primero una buena historia clínica vean a sus pacientes pero véanlas es decir no nada más volteen a saludarlas sino véanlas a veces nos están hablando es el lenguaje corporal es a veces grita otras cosas el hecho de hacer todo un protocolo hacer un buen estudio si tienen ultrasonido hacer un buen estudio ultrasonográfico si tienen la posibilidad de hacer una biopsia pues hacerla pero que realmente tenga los elementos suficientes para que valga la pena hacer la biopsia y someter a esa paciente a un riesgo porque finalmente como les platicaba yo hace un rato puede haber hasta una perforación y en otras tecnologías pues igual ponerle a la paciente todos los elementos indispensables necesarios para que en un momento dado puedan tener resultados último se me había olvidado que algo que es importante en la paciente que ha cursado con una enfermedad mamaria severa desde un cáncer hasta una lesión mamaria premaligna en un momento dado y que han sido durante mucho tiempo se les ha dado seguimiento con tamoxifeno el tamoxifeno es un factor de riesgo de hiperplasia endometrial entonces esto es importante afortunadamente ya cada vez usamos menos tamoxigema para el control de esos pacientes casi todos son inhibidores de la aromataza pero si es una paciente que está tomando tamoxifeno desde hace tiempo y presenta sangrado posmenopáusico o durante su tratamiento aunque no sea una paciente que esté en la que sean premenopáusicas en un momento dado pacientes jóvenes que han sido sometidas a tratamiento de cáncer de mama el sangrado por tamoxifeno no es raro entonces también tómalo en cuenta si incluso si a estas pacientes cuando se les da el tratamiento por tamoxifeno si les hacen mucho hincapié en que si presentan algún tipo de sangrado hay que estudiarlo y algo algo que tocó a ustedes muy importante doctor hay que voltear a ver a nuestras pacientes y no hay que olvidarnos si bien tenemos una herramienta muy fuerte como lo es el ultrasonido pero también tenemos la exploración física o sea las pacientes hay que ponerles un espejo vaginal hay que hacer factos y manuales porque no no se justifica que ya llegues a quirófano y ahí al momento de hacer el aseo no pues es una lesión indurada y es un cáncer de cervix como se puede operar entonces tenemos que hacer una adecuada historia clínica una exploración física completa poner un espejo vaginal hacer un tacto y manual hacer estudios de imagen pero nunca olvidar lo que es una adecuada exploración y un buen interrogatorio ahorita que decías lo de una lesión indurada hay algo que es importante a veces algo tan simple como hacer una citología cercovaginal a la hora de tomar una muestra que nos tenemos células endometriales abusados si encuentran células endometriales en una paciente que tiene factores de riesgo hay que investigarle si no tiene una hiperplasia endometrial entonces es un muy buen punto lo que nos acaba de decir ahorita Ana Karen no sé Tony híjole este es un tema realmente muy padre como decía Ana Karen hay muchas cosas que podemos estar hablando a partir de esto ojalá Ana Karen después nos nos extiendas algunas otras cosas de estos temas yo sé que hay que aparte dos sí es más este todos aquellos que en un momento dado se sientan motivos lo que acaba de hacer Ana Karen pues que nos ayuden enséñenos de verdad aprendemos todos es es apasionante esto podemos aprender muchas cosas todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que podemos enseñar y todos tenemos algo que podemos aprender entonces este pues este es su casa muchachos muchachas este todos los líderes de la ginecología en México por favor compartan con nosotros de verdad que es algo que nunca se van a arrepentir porque además es ir generando la los como les digo yo los próximos presidentes los próximos líderes en la ginecología en nuestro país y de la medicina en nuestro París lo dedicaba yo hace unos días con el actual presidente de la Federación Mexicana de Ginecología que es un un gineconco el el doctor Javier Gómez Pedro se estaba platicando de esto de lo que hemos estado oyendo en los últimos meses de los nuestros residentes de ginecología obstetricia que cada vez me sorprenden más cada vez aprendemos más cada vez están mejor preparados y creo que tienen cada vez más cosas que decir y aportar a la medicina entonces muchas gracias Ana Karen muchas felicidades queremos que pronto nos hagas el honor de volver a compartir conocimientos con nosotros si luego podemos hablar de hemorragia 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 de lo que tú quieras platícanos seguramente muchos otros de tus de nuestros colegas tanto en formación como los que ya están practicando como en ti que ya estás haciendo tu servicio social ya a pocos días de 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 recibirte ya como especialista este seguramente hay muchas gentes que pueden usar tu experiencia y tus conocimientos para mejorar su práctica diaria como todos podemos hacer ¿no? entonces tú di que quieres y estamos aquí abiertos ¿de acuerdo? claro bueno no sé Tony si quieres agregarlo tú más claro no primero que nada agradecerle a la doctora Ana Karen Osuna Zavala y esperemos tenerla pronto para la parte 2 de verdad es que quedamos muy interesados en este tema un saludo y muchas gracias también al doctor Jorge Montalvo a la doctora Elena López Gabito que ya la vi que también estaba por aquí un saludo nos vemos bueno yo con ella me veo el viernes compartimos aquí sesión de cirugía general entonces invitarnos también a las diferentes especialidades a lo que gusten meterse también tenemos este traumatología anestesiología los lunes entonces está variada aquí la baraja de la voz del residente invitados a que tomen ahí otro otro otra especialidad bueno de mi parte sería todo invitarlos a que comparten el contenido que se va a subir a YouTube para poder llegar a más gente no olviden que al compartir aprendemos todos juntos como lo acabamos de hacer de la mano de la doctora Ana Karen Osuna y los espero el próximo martes que tengan un excelente inicio de semana como lo mencionaba ayer si hoy las cosas no salieron ya tenemos el resto de la semana para poderlas solucionar esto va para todos y de mi parte es todo yo soy Tony Bachi nos despedimos muchas gracias muchas gracias saludos gracias hasta luego gracias gracias bye